No más mentiras, sé bien tu secreto. Tienes una larva cerebral canadiense del este, una que... Todo encaja, tu impecable acento canadiense, el idioma nativo de las larvas. El salpullido, obviamente una reacción alérgica a la mucosa, encontré un poco en tu ventana. Tu peluca es súper genial, para ocultar a la larva misma. Revelate ya, viscoso titiretero. No tengo una larva cerebral, de hecho no creo que esas existan. Realmente esperaba que fuera una larva cerebral, porque de otra forma solamente podría ser que no quiera ser mi amiga. ¿Qué? No, Libby, juro que no es eso. ¿Qué más podría ser esto ya ocurrido antes? Yo pensaba que serías diferente. Se lo tengo que decir. Ya no puedo seguir viviendo de esta forma, Skrat. Por favor. No. 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 No.